¡Anda ya! ¡Anda ya! Venga, venga. Pero comamos cuando empezamos a cantar. Es como yo te amo. ¿Cuál? Es como yo te amo. Y convéncete. Convéncete. Bueno. Es nadie te amará. Venga, es como yo te amo. ¡Olé! Como yo te amo. Olvídate. Olvídate. Nadie te amará. Está bien, chungo. Nadie te amará. ¿Qué dices? Nadie porque yo te amo que las pesas normales. Yo te amo por el limpo, por el viento. Yo te amo a la distancia y el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo te amo con el niño a su mañana. Yo te amo con el hombre a su recuerdo. Yo te amo puro grito y el silencio. Yo te amo en ti la forma sobre el guano. Yo te amo en la alegría y en el viento. Yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando grites, cuando calles. Yo te amo tanto. Yo te amo tanto. Yo te amo yo. Masticad, masticad tranquilamente. No se hace bola, se hace balón medicinal. Pero ambos los dos habéis sido incluso capaces de estar en el tono de la canción. Qué menos, por Dios. Como un abrazo, hombre. Bueno, esto que acabamos de escuchar en la radio lo hemos grabado en vídeo. Lo vamos a colgar en el blog de Andaya, en los40.com, el dueto. Está buenísimo el plátano con pan, aparte de la canción Leche. Nos ha quedado una funda para los dientes de por vida ya. Muy guapos. Vamos a hablar con Raquel de Tarragona.